La verdad que yo aspiro a que el 5 de julio por lo menos pueda entrar inboche un proyecto que lo estamos consensuando con los que hemos quedado, pero la culpa de que no esté el dinero no es culpa de los trabajadores. Y eso hay que ser realista, hay que decir la verdad y decirle que bueno, se han gastado la plata de la municipalidad y hoy los trabajadores van a tener que pagar los platos rotos si es que no se llega a un acuerdo en la sesión venidera. Vamos a tener que pagar los platos rotos de un desmanejo financiero que obviamente no desconocíamos, pero que realmente no pensábamos que era tanto. ¿La elaboración de ese nuevo proyecto modifica los porcentajes? No, los porcentajes no los modificaría, nosotros estamos evaluando la aplicación de la norma, de llevarlo un poquito más adelante, como así también ese mismo porcentaje se podría desdoblar para no tener un mayor impacto en este mes y hacerlo progresivo. Obviamente que eso se da en un marco cuando los concejales se quedan a dialogar con los trabajadores. Bueno, ¿cuál es la aspiración de ustedes para esta reunión? Bueno, que pueda entrar el 5 y bueno, si es necesario que se pueda aprobar ahí, que se apruebe y si no, que pase a comisión, pero con la prontitud que para la sesión venidera pueda llegar a hacer ordenanza. Y bueno, apelamos más que nada a la responsabilidad del patrón acá. Si acá hay alguien que hay que responsabilizarlo de todo esto es al presidente municipal que realmente él nos estuvo con un acuerdo paritario, dilatando conversaciones y no se ha sentado a dialogar con este sector por lo menos. Así que bueno, vamos a seguir insistiendo y también a su solidaridad, ese discurso preelectoral de que estoy con los trabajadores, siempre mi premisa a los trabajadores, y hoy vemos que su propio bloque le da la espalda a los trabajadores. ¡Gracias!